¡Suscríbete al canal! ¡Bajó muy bien! ¡Atención! ¿Qué pasó? ¡Balbuena! Al lindo centro, al área para Castro Contró, la domina, la bajó bien, la guapió Llega Arroyo para ayudarlo ¡Arroyo! Vuelta Basualdo, se presta en el balón La saca Trinidad Debe aguantarla Castro Facundo Castro, la aguanta bien Castro Giro Castro Falta contra Castro, estiro libre, la fabricó el 9 ¡Botari! ¡Botari! ¡Castro! Acá llega Trinidad Vergara Cerquita Ya me contás Cómo terminó el partido entre los ascendidos A esta categoría En la continuidad de la primera fecha Del torneo de la Primera Nacional Carlos Timoteo Grigol, San Martín de Tucumán ¡Basco Bar le pega a Castro! Papeles al pobre Agliotti, ¿no? ¡Exactamente! ¡Castro! ¡Panqueوا! ¡Banqueu! ¡Castro! ¡Banqueu! 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 Gracias por ver el video.